¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a entrar a la tienda de Sam's aquí en Pabellón Cuemanco y vamos a ver las novedades. Miren, empieza a llegar todo lo de Halloween. Aquí está esta bruja que está grande. Les voy a mostrar bien toda la información y si tú te acercas es como ella se enciende. Tiene luz y sonido. ¡Cuál voy a la bruja y mira, se vuelve a encender! ¡Está padrísima! ¡Aún queda un poco de miedo! Mide 1,82 m de alto. Aquí te la muestro. Se va a ver padrísima en el exterior de algún hogar. Vamos a seguir viendo porque hay muchas novedades que te van a encantar y también encontrarás muchos descuentos. Está esta calabaza con una brujita que dice Boo. También tiene luz. Esta bonita mide 1,72 m de alto. $198 pesos podrás llevarte una de estas calabazas. Aquí te las voy a mostrar. Tienen luz también. Y vamos a ver la caja de cada una de ellas. Tienen que enfaltar las coronas para que puedas decorar tu puerta. Aquí te muestro esta corona que está grande. Mide 66 centímetros. Y vamos a ver también su precio. Estoy viendo esta caja con 6 veladoras para las ofrendas. Está súper bien que ya esté llegando todo esto. Nos podemos ir preparando poco a poco. Ir comprando todo para nuestras ofrendas y para decorar nuestra casa. Estas hermosas calabazas vienen tres en el paquete. Están preciosas. Son de terciopelo. Tres diseños diferentes. Aquí te las muestro. Estas calabazas se están vendiendo súper bien. Así que anímate y ven por las tuyas. Y está esta lápida decorativa. Ese esqueleto sí que da miedo. Y tiene luz LED. Música Encontré estas tazas que son de las villanas de las películas Aquí en la parte de adentro tiene una bolsita con polvo de chocolate Para que te puedas preparar un rico chocolate calientito Ya sabes, los cojines que están aquí en la tienda de Sam's son tres modelos distintos Te los voy a mostrar, vale la pena que te des una vuelta porque todo esto se está acabando muy rápido Tres cojines, ¿te ha gustado más? A mí me gustó este, el del Fantasmita Pero bueno, todos se ven muy padres, pero este fue mi preferido y de la parte de atrás viene en color negro Es el momento de ver todo lo que tiene descuento aquí en la tienda Si vienes, te vas a sorprender, hay muchas etiquetas amarillas Esta hermosa licuadora tiene un descuento de $600 pesos Hamilton Beach Aquí te la muestro a máxima velocidad Un descuento de $599 pesos vamos a encontrar esta licuadora que es personal Para que te puedas preparar un rico licuado o jugo nutritivo Nutribullet Y aquí te muestro la caja para que veas qué es lo que contiene Un super combo de tres piezas, tiene un descuento de $320 pesos Es un extractor de jugos y también tiene una cafetera y un horno Aquí te los muestro, son perfectos para el hogar y también para dar un lindo regalo Y este horno también tiene esa etiqueta amarilla, es de la marca Black & Decker A mí me gustó muchísimo, aquí te lo muestro por la parte de adentro Y aquí están los botones Hay una gran variedad de hornos con etiqueta amarilla Precio de este horno de microondas, date una vuelta porque hay una gran variedad Este horno tiene un descuento de $600 pesos, es un horno eléctrico con rostizador Aquí te lo muestro, la verdad es que hay muchísimos descuentos Y podrás elegir porque hay también una gran variedad de este tipo de hornos Y quiero mostrarte este horno digital y también es freidora de aire Mira que padre se ve y moderno A mí me gustó muchísimo, le pongo un 10 de 10 Aquí te muestro el precio y recuerda que puedes pasar a ver todos los videos que subo en este canal Para que puedas comparar los precios Sin encontrar con descuento esta parrilla antiadherente Es para que puedas preparar unos ricos panines Un descuento de $250 pesos vas a encontrar esta freidora con luz Aquí te la muestro, está muy padre Descuento de $500 pesos vas a encontrar esta cafetera Hay una gran variedad también de cafeteras Te voy a mostrar solamente algunos modelos Y recuerda que esto es en Sam's Puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio Entrar a la página de Sam's O en fin, te dejo la dirección de esta sucursal en la caja de descripciones Voy a dejar de mostrarte Esta cafetera se me hace muy moderna de la marca Tefal No tiene descuento, está en su precio regular Pero se me hace un precio bastante accesible Te lo voy a mostrar Y tiene una capacidad de 14 tazas De lo más reciente que llegó a la tienda Esta hermosa cafetera Aquí te voy a mostrar Este vaso tiene sus asos para que puedas preparar un rico frappé Pero te voy a mostrar la caja para que veas mejor la información Bien, encontraremos estos paños de microfibra Son 20 piezas en este paquete en diferentes colores Para que podamos tener bien limpio nuestro hogar Mostrarte estas botellas Vienen tres botellas en cada caja Con tres colores distintos Aquí te voy a mostrar esta que viene con dos colores azul Y una en color gris Y te voy a mostrar esta otra que está por aquí Porque cualquiera de ellos vale la pena Para el regalo, para compartir con los hermanos La familia o los amigos Las botellas tienen una capacidad de 946 mililitros En el descuento vamos a encontrar estos utensilios Que vienen en dos colores Cada uno contiene ocho piezas Aquí te lo muestro Este que está exhibido Tiene su platito para que pongas la cuchara La verdad es que están muy padres Y es un buen momento Porque hay un descuento de 180 pesos Hermoso paquete con seis tazas de cerámica También tienen esa etiqueta amarilla Aquí te las voy a mostrar Están exhibidas Voy a dejar de mostrarte este paquete Con seis hermosas tazas en diferentes colores Y tienen una capacidad de más de medio litro A mí me gustaron muchísimo Tienen precio regular Pero es un precio muy accesible Puedas alimentar a tus mascotas Con su alimento y su agua Está este paquete Que también vale mucho la pena Aquí te voy a mostrar la etiqueta Con su precio Yo te doy mi punto de vista Tú eres la que decide Si te conviene o no Pero quiero mostrarte Cuanto vamos a encontrar Este juego de tres ollas A mí me gustaron muchísimo Se me hacen de muy buena calidad Pero en realidad no las he utilizado No sé cómo salgan Si ustedes han comprado estas ollas Hoy tienen descuento Y además me gustaría que compartan con nosotras Qué tal salen Pero bueno Vamos a seguir viendo Además aquí las asas se le pueden doblar Aquí puedes ver la caja Y te mostraré su precio Descuento está esta hermosa batería Que contiene 15 piezas A mí me gustó muchísimo Siempre me ha gustado esta batería Y creo que es un buen momento Para comprarla Tiene 15 piezas Y es de acero inoxidable Voy a dejar de mostrarte Esta silla que es alta Es en color gris Y es de plástico Pero está muy cómoda Y padrísima Así es como la vas a encontrar en la tienda Y se están vendiendo súper bien Así que si te gustó Anímate y ven por la tuya Cuenta de 5 mil pesos Vamos a encontrar esta silla Que es una maravilla Gira Y además está muy cómoda Yo creo que vale la pena Para tenerla en el exterior de la casa Y por qué no También la puedes poner En la parte de adentro Y quiero mostrarte estos termos Mira qué padres están Vienen en dos colores distintos Te voy a mostrar toda la información Aquí te muestro este color Y vamos a ver el siguiente color Que te quiero mostrar Aquí están en color negro Y en color rojo Me gusta que estos los puedes llevar En la base del coche Son muy prácticos Y además te van a conservar La temperatura de lo caliente 12 horas Y de lo frío En 24 horas Ahí vas a tener Una bebida deliciosa La Champion Trae estas hermosas sudaderas Para caballero Que son en cuatro colores distintos Te los voy a mostrar A ver cuál es la que más te gusta A mí me gustaron todas Pero siempre vamos a tener Una preferida A mí me parece Que tienen buen precio Pero eso también Te lo dejo A tu criterio Están los pantalones Los joggers Para que puedas acompañar Esas hermosas sudaderas Están en el mismo color Y todavía podrás encontrar En todas las tallas Vas a encontrar Estas hermosas sudaderas Estampadas de la marca Benetton Hay en dos colores distintos Y son para caballero Vamos a ver Estas hermosas playeras De la marca Lee Porque también tienen descuento Y hay en varios colores Mostrar estos hermosos shorts Que tienen su cinturón Son para dama La tela es de gabardina Están muy padres Y hay cuatro colores distintos Vamos a verlos Y además Tienen descuento Mostra etiqueta amarilla Vamos a encontrar también Estas playeras Que son básicas Para dama Hay siete colores distintos Vamos a verlas Extendí una de las playeras Para que tú la puedas ver Viene un poquito más larga De la parte de atrás Marcadores Marcadores vienen con doble punta Para este regreso a clases Vas a encontrar de todo Aquí en Sands Y estos son muy virales Aquí te muestro Su precio Vienen 15 piezas Bien encontrarás Este paquete Con seis correctores De cinta Aquí te los muestro Aquí en Sands Vas a encontrar De verdad Los pasillos llenos Con todo lo necesario Para este regreso a clases Estos archiveros Tienen 13 espacios Los vas a encontrar En color rosa Y en color azul Este paquete Que nos trae la marca Pelican Aquí te lo voy a mostrar Y vamos a ver La parte de atrás Porque también aquí viene Todo lo que contiene Este paquete Su set creativo Tiene descuento Y como puedes ver Tiene un precio De 314 pesos Les pido mostrándote Este estuche Te lo voy a mostrar Como viene por la parte De adentro No olviden suscribirse A este canal Si son nuevas por aquí Déjenme un like Por favor Y compartan este video Yo les mando Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Nos vemos muy pronto Bye 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 Chau 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 Gracias.